Hace años de la banda sostener este espacio que viene, la verdad que no sé exactamente hace cuantos años, pero son muchos y ahora que se ha sumado la orquesta del Bicentenario, el coro Bicentenario, el trabajo yo que lo veo en Gaby, en Abuel, en Paolo, en Balviano en un montón de gente, en Oscar, en Andrés, en los que vienen de hace más tiempo, Pablito que es increíble y veo la cantidad de chicos que están tocando, que están haciendo música y me encanta y veo también que de acá, yo por ahí no vine a la banda cuando era chico, pero la cantidad de músicos que salieron de acá de la banda y que andan por todo el país, por todo el mundo, o sea Fer Brufal que está viviendo allá en París y un montón de gente y por ahí yo me pongo a charlar con músicos y me dicen, vos también sos de Salto ah, porque de Salto es can de Quiñones, porque de Salto está lleno de músicos de Salto ahora con los chicos de Pobre de Ustedes, que le está yendo bárbaro también, allá por Buenos Aires y por acá también como que es una ciudad que está dando muchos músicos y yo creo que tiene mucho que ver este espacio y el trabajo de la gente, digamos, de todos, que vienen haciendo hace años y que vienen formando un montón de chicos para que hagan música y eso a mí me parece buenísimo, o sea, yo, viste, siempre pienso que la música a mí me sacó, me mostró un lugar o una parte, digamos, del mundo que quizás si no hubiera sido a través de la música nunca hubiera conocido, es más, ahora me ha tocado, que ya había ido, pero de estar en Estados Unidos, en Europa, ahora que me está invitando Jaime Torres también, muy seguido a cantar con él, como cosas que me brindó la música, poder, no sé, estar en un hotel cinco estrellas, poder viajar para un lado, viajar en avión, a tocar, como cosas que a mí me, que por ahí uno después se te van haciendo más cotidianas, digamos, pero que de otra manera yo no sé si las hubiera podido lograr y yo agradezco a la música siempre, viste, que te... Por ejemplo, ni Diego Maradona, ni Lionel Messi te hubieran invitado a jugar al fútbol, a pesar de que jugabas muy bien, y la música te lo dio. Y la música me lo dio, quizás por ahí se hubiera seguido con el fútbol, quizás, yo había algo ahí, digamos, que a mí me encanta el fútbol, pero me gusta más la música, digamos, viste, entonces, como que había, yo vibraba más con la música, como que el ambiente también que me tocó estar con la música, siempre hice más cantidad de amigos, siempre fue compartir más, entonces fue por eso que me decidí por la música. Y bueno, y volviendo a lo de hoy, la verdad que para mí es un regalo, cuando Nahuel Girchon me comentó la idea, dice, vamos a tocar canción de Ida, que es la canción de mi disco, que le da nombre al disco, la verdad que, viste, para mí fue una emoción bárbar, me contó esto, van a estar 700 pibes tocando una canción tuya, están re contentos de lo que puedas estar, de que vengas, y para mí es una alegría enorme, viste, que ojalá, que, no sé, que si yo, si les puedo brindar algo, ayudar en algo, lo que sea, que bienvenido sea, viste, que uno desde su lugar, no sé, los motive, les genere como ganas de hacer música, para mí está buenísimo, como está buenísimo creo para Nico, para Pablito, o sea, para todos, como de repente generar eso en los chicos, que sigan haciendo música y generando. Ya me voy, ya me voy y llevo llaves para ir abriendo, esos lugares que viajan dentro, muy dentro del corazón, ya me voy, ya me voy yendo, nuevos caminos se nos van abriendo, pero no pico ningún destino, no importa el rumbo, sino el camino, sin dar más vueltas me voy. Ya me voy y por si acaso se pone frío, llevo recuerdos llenos de abrigo, donde por cierto estás vos, ya me voy, ya me voy, no soy muy bueno para las partidas, nunca consigo hallar las salidas, pero esta vez ya me voy, ya me voy, ya me voy yendo, nuevos caminos se nos van abriendo, pero no pico ningún destino, no importa el rumbo, sino el camino, sin dar más hasta el próximo video.